De alguien como tú que tiene todo, de alguien que me trata como estás No sé a ti por domicilio, porque te amo No me equivoco al pensar que fuera dedicada en mi vida Si es que no preguntes, no me cuestiones las razones ¿De por qué te amo yo? ¿Por qué jamás terminé la vida? Es que tú eres mi niña ni madre Oye, una mina, otra vida, que CasDia 6 De alguien que te amo yo Oye, un pequeño amor Es que tú eres mi niña y pedirte a mi muerte Lo que te amo yo Lo que te amo yo lo que hace de bombar que si me hace más por años que estás junto a mí que me ha recordado lo importante que se hace a mí mi musa perfecta mi intención de que me necesidad solo vengo solo vengo a temblar mi niña mi madre soy una jugada la niña para que si son las bellezas horas de la belleza porque sin tu sonrisa sin tus caricias sin tu presencia de esperanza toda mi vida solo se mía es mi gracia así tú estás eres mi coro mi contento mira mi pecho eres mi necesidad ¡no! y otra vez que nos dejamos camino de amen a menos arriba como tres amen a menos una niña en mi mamá ya no escucho lo grito mi niñas ¡ni! ¡ni! ¡ni!